Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Juan Océ y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un corte que se puso de moda hace poco tiempo. Se volvió un poco viral en redes sociales como Instagram, como YouTube. Yo lo veía demasiado y es el famosísimo englobado. Es este fade que lleva un poco el cabello largo en la parte superior y es bastante oscuro. Va de muy claro a muy oscuro y esta parte va un poco más larga. El famoso englobado van a aprender a hacerlo en este video de una manera muy sencilla. Así que quédense hasta el final. Como siempre les repito, sigan en mis redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook. Ahí estamos muy activos. Les agradezco a todos el apoyo. Les doy la bienvenida a todos los suscriptores nuevos. Muchas gracias por los comentarios que me dejan, por los likes, por las vistas, por los compartir. Muchas, muchas gracias de verdad. Quiero que pongan mucha atención en el punto que yo utilizo el peine de la media. El peine de la media y de la 1 son la clave para hacer un fade. Ya que es el punto intermedio, es la transición entre el tono claro y el tono oscuro. El tono claro para mí vendría siendo la shaver, la trimmer, la cero y la regular natural. Que sería la cero pero con la palanquita abierta. Después siguen los tonos intermedios como son media y uno. Posteriormente siguen los tonos oscuros como es uno y medio, dos, tres, etc. Los que ustedes quieran. Pongan mucha atención en los tonos intermedios porque esa es la clave de un buen desvanecido o degradado. Un buen fade. Ahí recae amigos. Así que practíquenlo mucho. Pongan atención. Vean cómo lo hago. Y comenzamos. Vamos a iniciar amigos delimitando la parte superior de la parte inferior con ayuda de nuestro peine y un poco de agua. En este corte la línea está un poco más arriba de lo normal pero eso no va a afectar al cuadro básico. Pongan atención. En este caso vamos a iniciar con máquina sobre peine para que delimitemos bien la parte donde los cabellos van a ir más largos. Ahí nada más estoy quitando un poco el exceso y estoy marcando una línea guía para que de ahí yo no me pase, yo no suba más el aumento. Comenzamos con uno y medio abierto. Cuchareando amigos. Solo cucharemos en la parte superior. Es muy sencillo. Ya tengo un video en el canal de cuchareo. Por si quieren ir a verlo lo voy a dejar aquí en la caja de descripción. Después vamos a cerrar un poco la palanca para eliminar un poco más de cabello. Pero solo va a ser cuchareando. Si se dan cuenta no estoy metiendo la máquina, solo estoy quitando la parte de las puntas, digámoslo así. Solo estoy rozando el cabello para darle esa forma abultada, esa forma englobada a este corte. Es muy sencillo el movimiento de cuchareo amigos. Solo utilizamos la muñeca y un poco el hombro para que quede perfecto este corte. Ahora comenzamos con el acero, marcando una línea guía. Yo siempre marco el acero, después hago los tonos claros y posteriormente hago los tonos oscuros. Ustedes pueden trabajarlo como ustedes quieran, como a ustedes se les acomode. Yo solo les enseño la manera en que yo lo hago. Tienen que tener cuidado que cuando utilicen el acero, pulan bien la zona para que no queden cabellos largos ni manchas de cabello y el corte se vea horrible. Siempre tienen que dejar el cabello bien pulidito a la altura del cuero cabelludo. Cuando terminamos con esto, comenzamos con la shaver. Yo siempre trabajo de abajo hacia arriba, tonos claros y voy subiendo hasta los oscuros. La shaver nos va a dejar una línea guía, espero la alcancen a percibir. Es muy muy sutil, pero si se alcanza a ver. Para los principiantes no la van a notar tanto, pero intermedios y avanzados ya se van a dar cuenta que estamos dejando una línea ahí. Esa línea la vamos a borrar primero pasando la shaver hacia abajo y después con la trimmer. Entonces, marcamos la línea guía para que ya quede bien peloncito el cuero cabelludo, la parte inferior del corte. Este tono va a ser bastante claro, o sea, es lo más claro que podemos dejar el cabello. Aquí vamos con la shaver hacia abajo para empezar a difuminar, empezar a desvanecer y terminamos con la trimmer. Ahí es donde borramos por completo esta línea. Ya llevamos terminada esta línea, llevamos ya la parte de los tonos claros casi terminada. Solo nos faltaría la cero y la regular natural. Es muy sencillo. ¿Cómo borrar la línea del acero? Muy fácil. Ya la tenemos marcada la primera línea guía y a continuación vamos a abrir nuestra palanquita y comenzamos a marcar una línea guía arriba de la misma. Ya tengo un video de cómo borrar la línea del acero en el canal, por si quieren ir a verlo, también se los voy a dejar aquí en la caja de descripción. Bien, como pueden ver estoy marcando una nueva línea guía con la palanca abierta y se empieza a notar ahí una manchita que no nos gusta, ¿verdad? Ahora ponemos la palanca intermedia y le comenzamos a pegar a la línea que se ve ahí, cuchareando amigos, esto es cuchareando, no es llegando hasta arriba ni nada, solo es cuchareando para que se borre esa línea fea que se ve, esa mancha. Si en todo caso les quedan cabellitos largos más arriba, abran la palanca o si no se borra, ciérrenla un poquito más. Aquí se trata de jugar con la palanca. Entonces, ya que borramos esa línea, vamos a comenzar con el aumento de la media. Ya tenemos una línea guía ahí marcada, así que iniciamos con palanca abierta. Ahora, vamos a cucharear amigos, este es cuchareo nada más, ¿eh? Y si se ponen mucha atención, aquí con la media van a ver como ya se empieza a notar el gran cambio del fade. Ya no se van a ver líneas casi intermedias y se va a ver maravilloso. Una vez que cuchareamos con la palanca abierta, igual ahí se nos va a quedar una línea. La tenemos que borrar. ¿Cómo la borramos? Con la palanca cerrada, miren. Solo cuchareo, no es más. Cuchareo, cuchareo y cuchareo. No tiene gran ciencia, simplemente es mucha práctica y no subir de más la máquina, no subir de más el aumento. La media se tiene que quedar siempre en esa zona para que no se nos aclare más el corte. Y la parte superior nos quede bien oscurita así como lo queremos. Una vez que terminamos con la media, vamos a comenzar con el aumento de la 1. Vamos a comenzar igual abierto. Si se dan cuenta, el aumento de la 1 nada más va a rozar esa zona y lo vamos a cucharear. Miren, solo estoy rozando, no estoy metiendo la máquina para nada. Solo estoy dándole la forma abultada, abombada, englobada, como dice el corte. Cerramos la máquina y vamos a seguir solo rozando el cabello para quitar esas puntas que se llegan a ver un poco largas y se vea más el efecto de claro oscuro. Si se pueden dar cuenta, ahí donde estoy pasando la máquina, ya se ve un gran sombreado. Enfrente se ve menos porque le está pegando la luz directo, pero cuando lo ponemos al cliente, lo ponemos de frente a la cámara, el fade se ve impresionante. A continuación, vamos a remarcar esas puntas que estaban muy crecidas. Vamos a volver a darles un poco de forma con máquina sobre peine. Al inicio solo lo utilizamos como una guía. Ahorita sí ya le estamos dando un poco más de forma. Y vamos a remarcar, pasando la 1, en todo caso de que nos hayan quedado algunas puntas un poco largas, yo voy a volver a utilizar mi aumento de la 1, porque me ayuda bastante bien a desvanecer y a borrar esas líneas feas que no me gusta ver. Como pueden ver, aquí estoy cuchareando, amigos, nada más cuchareando, para no meter el corte absolutamente para nada. Una vez terminado esto, ayudándome con mis tijeras y mi peine, vamos a eliminar las puntas que nos queden largas y tratar de dejarlas todas parejitas, para que esa parte de cabello largo quede todo al mismo largo. Y no se ven unas puntas más largas, unas más cortas, porque eso se ve feo, amigos, la verdad. Entonces vamos a tratar de dejarlas todas parejitas. Ahí prácticamente ya terminamos el desvanecido, así que nos vamos a ir a la parte superior del cabello a cortar con la tijera. Ahora, tengo un video increíble, si tienen problemas de corte con tijera, tengo un video increíble en el canal, para que vayan a verlo, se los voy a dejar aquí en la caja de descripción. Lo explico de una manera muy sencilla y muy rápida. Aquí ya vamos con el costado, vamos a desvanecer la parte del lado contrario. Ahorita al final del video les voy a enseñar cómo queda el otro lado de la cabeza de mi cliente, porque siempre me reclaman que no muestro cómo queda. Aquí ayudándome de mi navaja, voy a eliminar esos cabellitos feos que quedan ahí, para que quede bien marcadita el cerquillo y la curva. A continuación, miren, voy a realizar la curva, para darle una mayor limpieza a este corte, que se vea más definido. Como pueden ver, ahí se ve un gran sombreado, amigos, se ve un gran desvanecido. Y ya está la curva y el cerquillo terminados. Esta navaja se utiliza con mucho cuidado, porque corta bastante. Le puse una navaja Gillette, y para mí son mis favoritas, tienen muchísimo filo, pero sí son de mucho cuidado. Ahora vamos a peinar. Apliqué un poco de pomada, amigos, en el cabello, pomada para peinar. Con ayuda de un peine abierto, voy a empezar a darle esa forma bastante característica de barbería, con los gajitos muy marcados. Como pueden ver, elevamos el fleco un poco, y abrimos los gajitos con ayuda de nuestro peine. Y esto es un clásico, amigos, un clasicaso de la barbería. Miren, así quedó terminado este corte. Como pueden ver de frente, se ve un gran desvanecido. Este es el lado contrario. Es algo muy normal. Y así queda terminado el corte, amigos. Esto fue todo por el día de hoy, amigos. Espero les haya gustado mucho este video. Si les gustó y les funcionó, compártanlo, por favor, para que más gente lo pueda ver, más gente pueda aprender. Les doy otra vez las gracias por todos los suscriptores nuevos, todos los comentarios y los likes que me están dejando. Voy a seguir subiendo videos, como se los prometí, para que sigan aprendiendo más, más y más cosas cada día. Este mundo de la barbería es increíble. Es algo muy bonito. Así que no se rindan y sigan practicando. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!